¡Hola México! ¡Hola! ¡Qué onda güey! Que viva México Yo soy de México Que Dios bendiga México Por siempre México Que viva México Yo soy de México Que Dios bendiga México Por siempre México De Sonora hasta Guadalcan ¡Vamos! De Alca por Guazaca De Chihuahua hasta Campeche Tengo el Sanillo de la Cruz De Sonora hasta Guadalcan De Alca por Guazaca De Chihuahua hasta Campeche De Manzanillo a Veracruz Que viva México Siempre México Que viva, viva, viva Todo el mundo a party Queda, viva, viva Que viva México Siempre México Y el árbol de la noche De la noche triste Que viva México Siempre México Aguasaliente Moreno Juan Vida Resgana ¡Márenos! ¡Acajadí! ¡Oye! 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 De Nanismo a Sinaloa ¿Dónde estás chaco? De Monterrey a todos los ídolos De la abuelita me dijo que sí ¡En Guanajuato, pacho irá! ¿Dónde cuándo doy más luca salga? ¡El Chagas ha dicho acá! ¡Gracias! 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 Ok Vamos a cambiar un poquito de ritmo musical Esto es una cumbia